Mi nombre es José Luis Zelaya y soy un estudiante de la Universidad de Texas A&M, estudiando mi maestría. Ok, gracias. ¿Qué piensas tú del anuncio de Obama? Pienso que es verdaderamente un paso en el camino correcto. Ahora muchos estudiantes van a tener la oportunidad de poder estar un poquito más cerca de sus sueños. Muchos de los jóvenes que han estado detenidos en los centros de detención, si verdaderamente esta ley funciona, serán liberados. Algunos, incluso varios ya han sido liberados. Muchas personas que están en orden de deportación, si califican para los requisitos de esta nueva póliza, van a poder tener un permiso de trabajo y van a poder tener la oportunidad, dependiendo del Estado, de tener una licencia de trabajar. Entonces es un paso en el camino correcto, pero hay que recordar que esto no es el fin, que esto simplemente es una solución temporal, que es importante trabajar por algo permanente, algo que llegue a los jóvenes, a la ciudadanía, y que represente a nuestra comunidad, por ejemplo, con una reforma integral. ¿Y podrías hablar un poco de la salud mental de los streamers, especialmente en tu caso? Es importante, en el Estado de Texas incluso tuvimos un caso, desafortunadamente, un joven llamado Joaquín Luna tuvo muchos problemas con su estatus migratorio, al nivel que desafortunadamente perdió su vida por eso mismo. Pero él nos ha dejado una lección muy grande, y esa es que tenemos que cuidarnos. Muchas veces el ser muy fuerte verdaderamente es una debilidad que nos está matando, y verdaderamente nos está afectando, y es importante que podamos pedir ayuda y buscar ayuda, porque verdaderamente no siempre lo sabemos todo. Y muchas veces cuando tenemos ansiedad o depresión o problemas, nos quedamos callados, y eso muchas veces nos puede estar comiendo por dentro, entonces es importante buscar ayuda. Personalmente yo miro un consejero, tengo un mentor que me ayuda semanalmente para poder hablar de los problemas que paso, porque como dije antes, muchísimas veces nos hacemos muy fuerte, y haciéndolo muy fuerte verdaderamente lo que estamos haciendo es ser los débiles.